3, 2, 1. Hace mucho tiempo que estábamos en esta etapa de generar entrevistas que tengan que ver también con la memoria histórica, con el resguardo histórico de la clase trabajadora, nuestros héroes, nuestras heroínas de la clase trabajadora, que de alguna manera también ha sido la premisa de este humilde espacio desde hace casi 15 años, que es en el medio de las coyunturas o los temas históricos de rampante actualidad, también utilizar nuestro espacio como un arsenal de ideas, bueno, hablando un poco de la batalla de las ideas que siempre nos impulsó. Y en ese aspecto hace mucho tiempo que estábamos buscando la posibilidad de entrevistar a Jorge Salaguru, un legendario militante sindical neuquino, también fundador de uno de los gremios más convocantes y movilizadores de la sociedad neuquina, que es el sindicato de las maestras y los maestros, y en algún punto también es un resguardo de la memoria histórica de lucha en la dictadura, porque precisamente este andar fue significativo en los últimos momentos de la dictadura, no por ello menos peligroso, estamos hablando previo a la guerra de Malvinas. Todo eso después del arranque de nuestro programa, sean bienvenidos a otro nuevo Cartago. Bueno, Jorge, gracias por recibirnos en tu casa. Ahí ya estamos grabando, te sacamos de los minutos del fin de semana. Contanos cómo estás vos antes de arrancar, cómo estás, cómo te sentís, cómo son tus días en este 20-23 tan delicado que estamos transitando. Bueno, sí, es algo que yo lo voy transitando con mucha preocupación. Y un poco más lento, digamos, producto del almanaque. Así que, pero como tengo muy en claro que lo más importante es la dirección en la que uno camina y no la velocidad en la que uno lo hace. Entonces, en este momento de mi vida me toca la de caminar despacio, pero tratando de no perder esta dirección. O sea, ¿para qué estamos? ¿A dónde estamos? ¿En qué colaboramos? Porque no las podemos llevar adelante las cosas, me cuesta un poco, pero seguir en la lucha. ¿En qué estamos? Lo dejaste flotando ahí. ¿En qué crees que estamos hoy? Las neuquinas, los neuquinos, los argentinos, Latinoamérica. Lo hago bien abarcativo para que puedas desplayarte. Sí, es un momento que yo lo veo realmente con mucha preocupación. Creo que se van a dar luchas muy importantes porque creo que las semillas de muchos que transitaron este camino van a salir, van a brotar y van a germinar y se van a dar contiendas bastante importantes. A lo que creo que adhiero, digamos, adhiero y colaboraré en todo lo que pueda para que estas luchas se lleven a cabo. Tuviste que militar en la dictadura y, bueno, la fundación de Aten fue en la dictadura también. Hoy haciendo el repaso de que tenemos a apologistas de la dictadura en la Casa Rosada, ¿de dónde puede uno empezar a buscar los lazos para rejuvenecer esas luchas y entender también de que nada es en línea recta, o sea que hay que seguir armando? Claro, sí, sí, sí. Me tocó ser parte de la finalización de esa dictadura y de lo cual siento orgullo de haber participado junto con muchos otros compañeros y compañeras en el retorno de la democracia y que el haber colaborado en eso me hace sentir realmente partícipe de esa historia. Y también con la autoridad, entre comillas, de poder contarle a los jóvenes de hoy que también pasaron situaciones difíciles antes y ahora también son difíciles. Pero creo que eso no tiene que ser un impedimento y que tenemos que abrazar entre compañeros y prepararnos para la lucha. ¿Qué recordás hoy de esos momentos? ¿Qué es lo que primero se te viene cuando hablás de Aten, de tu militancia? ¿O querés contarnos un poco cómo te formaste antes de llegar a Aten? ¿Cómo sea? Tiene que ver mi formación en la fundación de Aten porque yo vine a Neuquén a tratar de conseguir trabajo con mi título de carpintero evanista. ¿El título dónde lo obtuviste? ¿Dónde te recibiste de carpintero? En la escuela del trabajo Domingo Fartino Sarmiento, en la localidad de Villa María. Eran la antecesora de las escuelas técnicas, eran escuelas de artes y oficios. Así que también... Eso después pasa a ser la Genet. Esa pasa a ser la Genet. Y bueno, vine a Neuquén y justo se me dio la oportunidad de armar una carpintería muy cercana a donde se fundó el Colegio San José Obrero. Claro. Entonces, tuve la oportunidad esta de acercarme al Padre Gregui, que fue el fundador de la escuela. Así que, bueno, empecé a hacer unas horas de clase allí. ¿Cuántos años tenías, te acordás? Bueno, yo tenía en ese momento 22, 23 años. Un nene. Sí, sí. Y ni remotamente pensaba en dar clase, trabajar en una escuela. Claro. No, para nada. Mi objetivo era conseguir trabajo y nada más. Así que, bueno, se me dio esta oportunidad y tiene que ver con mi formación desde allí. Porque allí se sintetizaba el trabajo humano y se sintetizaba también la línea política, ya me molé así, de la iglesia católica en ese momento con la nueva iglesia, los documentos de Medellín, Puebla, que eran la renovación de la iglesia. Y qué casualidad que mirando esos documentos, tratando de llevarlo adelante, me encuentro con la figura de Jaime de Nevares, que propiciaba la lectura y el compromiso de los cristianos en la iglesia. ¿A Jaime lo conociste en esa época o más adelante? No, no, en esa época. ¿Más apenas llegaste ya al tiempito? Al poquito tiempo. ¿Te acordás quién gobernaba en un país que alguna dictadura habría, seguramente? Sí, pero no lo tengo presente porque no me interesaba en quién era, pero sí me interesaba la síntesis que se hacía en la escuela del trabajo, que eso tenía que llevar a la dignidad del trabajador y que los documentos de la iglesia en ese momento decían que entre el trabajo y el capital era más importante el trabajo. Entonces,